Toca pensar en soluciones y no en problemas. Cuando venimos a hacer ejercicio, como en el gimnasio, se nos va el estrés, se nos va la ansiedad, nos sentimos hasta... O como manejo el tiempo para poder ir al gimnasio, estudiar, trabajar y cocinar y hacer todo eso en un solo día. Buenos días, ya estamos acá, un lunes, comenzamos inicio de semana, hoy es un día especial. Siempre digo que es especial, pero esta vez es especial porque vamos a hacer el examen que tanto les comentaba. ¿Se acuerda que el viernes y el jueves hablé sobre el examen de conducción teórico? Pues es hoy. ¿Y cómo me siento? Pues no tan listo, porque como saben vino la familia, entonces no estudié tanto. Imagínense que ya andaba ocupado haciendo los videos como para ponerme a estudiar, no. Cuando vienen los seres queridos toca aprovechar el tiempo y usarlo bien porque son momentos que nunca se van a volver a dar, entonces déjenla un poco el estudio y lo otro, pero confiamos. Entonces confiamos porque toca confiar, porque mi familia sigue acá y decidieron acompañarme en plan, yo iré a hacer el examen teórico de conducción y todos van a ir conmigo. Entonces imaginen que yo entro sin motivación y lo pierdo y todos me preguntan cómo me fue y todos viéndome. No, por eso vamos a usar la estrategia de la gorra de la suerte. Y se preguntarán, ¿cuál es esa? Pues una gorra que ayer me gané, no sé si seguieron el video, pero me completé el reto que se hace cada mil años y me regalaron esta gorra. Entonces me la voy a poner, voy a hacer el examen, me van a dar los poderes que necesito y lo vamos a pasar. Ahí les comento cómo les voy a dar. Ah, y se acabó la diversión. Este fin de semana comimos como quisimos, pero ya toca retomar. Está bien darse el gusto, disfrutar de la comida y a veces dejar la dieta, pero si seguimos así, pues dañamos el proceso. Lo importante es retomarlo, entonces este fin de semana ya comenzamos con todo y seguimos con el plan de alimentación y seguir bajando que ya solo falta 20 días. Pero eso tampoco quiere decir que este fin de semana yo me exageré y comí de más. No, este fin de semana yo comí las calorías de mantenimiento. Son las calorías que mi cuerpo necesita, no para subir ni para bajar de peso, sino mantener el mismo. Entonces tampoco digamos que me puse gordito así, solo comer dos días está poco. Tampoco toca estresarnos por eso. A veces pasa que uno come bien dos días, o sea, come lo que uno quiere en dos días y ya piense que daño todo. No, tranqui. Si usted todos los días está haciendo lo que debe, no se preocupe por si falla uno. Esto es una maratona, una carrera. Uy, pero ya me va a dar el brazo. Entonces nos vemos. Les voy a mostrar el desayuno que va a ser suave porque el estómago me siento un poco mal. Pues imagínese el desayuno que comí ayer, 12 huevos, chile con carne y queso. Antes no me duele más, pero bueno, ahí estamos hablando. El examen lo hice y lo único que tengo que decir es que esta maldita gorra no me trajo la suerte. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de si no estudié bien como es debido? Tampoco nos vamos a echar toda la culpa a la gorra. Pues el examen, la verdad, yo lo sentí re fácil. Estaba confiado. Eran 40 preguntas y uno pasaba si respondía 33. Y eso ni la revisé de lo confiado que estaba. Yo dije, uy, esta me la sé, esta me la sé, esta me la sé. Y le di a terminar. Y cuando le vi el resultado que me faltaban dos, hice 31 bien y la última dosis fue mal. Yo no hubiera revisado, hubiera pasado. Pero bueno, ya el viernes tengo otra oportunidad. Entonces ahí lo vamos a intentar. Entonces no vamos a lamentarnos. Voy a hacer tarjetas tipo Anki para así estudiar de una mejor manera. Que es como mi método donde aprendo más. En plan una tarjeta está la pregunta y en el otro lado la respuesta. Y así ya paso. Pero bueno, toca pensar en soluciones y no en problemas. Eso es hablando y haciendo. No es que digo que voy a estudiar y no estudio. No, acá estaba estudiando para que vean que este viernes sí se pasa ese examen. Ay, pero no. Uno se pone una meta en la cabeza y tiene que hacerla. No es porque uno dice, no, mañana comienzo. No, busca la manera más rápido y comienza. Porque a veces nos pasa eso, que queremos hacer un cambio. Y siempre decimos, no, mañana, no, mañana. Y al final pasó un año y nunca hacemos nada. Pero bueno, acabé de estudiar, pero antes estaba haciendo el almuerzo. Que uff, me quedó una delicia, pero siempre he descansado. Porque siempre es bastante cosa. Lo bueno es que mi abuela me ayudó a picar, entonces fue más rápido. Pero tampoco la pongo a cocinar mucho porque ella viene a descansar. No va a cocinar. El que cocina soy yo. Y hice una de mis especialidades. Arroz con pollo. Miren esta delicia. Arroz con pollo, con buena verdura, para que coman sano. Y no solo eso, salsa. Salsa napolitana o salsa de tomate casera que ya tienen la receta. Es muy fácil de hacer y es una buena manera de cambiar esa salsa de tomate de bote. Que tiene ultra procesados y mucho azúcar por una versión más sana. Y queda muy bien y es muy rica. Obviamente no es igual. No tiene el mismo sabor. Tiene uno mejor. Y una ensaladita de mango con cebolla encurtida. Y ya es una comida bastante, pero llenadora y muy rica. En total son 45 glamos de proteína y 550 calorías. Y esa va a ser el almuerzo. Y ya voy de una para el gimnasio porque tengo que entrenar el día de hoy. Y por último, ¿qué? Vamos a tomar un cafecito con postre que les voy a invitar porque ya se va la visita. Este es el último día. Entonces toca despedirlo como se lo merecen. Ya que solo vienen una vez al año, entonces toca gastarle algo y que disfruten. Ahí lo voy a grabar, luego el gimnasio y me despido. Y ya nos vemos mañana. Entonces, ¿por qué me despido si hasta apenas vamos en la mitad del video? Nos vemos en el gimnasio. Ya estamos aquí en el gimnasio. Toca afanarnos. ¿Y por qué? Porque la familia se va en poco. Entonces tengo que terminar de ir a tomar el cafecito con postre con ellos. Pues para darle una buena despedida. Así que no tengo que demorarme tanto en el gimnasio. Ya comenzamos el día de torso con este ejercicio de pecho. Ya hice la de calentamiento, entonces vamos con la top serie. Si no recuerdan más, yo ya hago 35. Según lo que hicimos la última semana, el récord fue de 35. Entonces vamos a ver si podemos. Tenemos que sacar 8. Tenemos que bajar un poquito más la silla. Recuerden que quedé cerca del pecho. Y bueno, a empujar. ¡Sí! ¡Qué rico! Si ustedes todavía están dudando de comenzar a hacer ejercicio o hacer el gimnasio, le voy a decir esto. Cuando venimos a hacer ejercicio, como en el gimnasio, se nos va el estrés, se nos va la ansiedad, nos sentimos hasta contentos. Así que se los recomiendo. No dude más y ven a hacer ejercicio. Se sintió chévere. Fueron 8, pero poderosas, poderosas. Intenté hacer la 9, pero no. Este ya es mi límite. Este sí es mi verdadero límite. Antes sí me faltaba llegar un poquito más, pero ya con esta lo completamos. Pero uy, sí. Esta me quitó todo el cansancio que tenía. El cuerpo comienza como a producir endorfinas, no sé. Y eso ya me sube la felicidad. Pero bueno, voy a seguir con esto y nos vemos en los siguientes ejercicios. Uy, la serie de pecho estuvo bacana, bacana. Me gustó, me sentí fuerte, me sentí con energía. Y vamos a demostrar que con los hombros estamos igual. Ya saben, 30 más 2.5. Tenemos que hacer 8. Ese es el récord. Tenemos que mostrar que seguimos igual de fuerzas. Buena. La 8 me salió con toda. Uy, pero que me quedo sin voz. La 8 me salió con toda. La intenté bajar despacio, despacio, para sobrecargar más el músculo. Ahora no voy a descansar. De una voy para el otro ejercicio de bíceps. Porque como le dije, no tengo tiempo. Entonces tengo que usar esta estrategia. Obviamente no es lo más recomendado. Lo importante es darle tiempo y espacio a cada ejercicio. Pero si no tienes tiempo, como yo en esta ocasión, es mejor hacer esto que no hacerlo. Como ven, ya tenía la máquina lista. En estos momentos soy el típico man fastidioso que tiene como tres máquinas reservadas. Y que pone un frasco de agua para decir, esta es mía. Pero no, pido disculpas. Lo bueno es que acá en la gente, entonces me puedo permitir hacer esos lujos. O si no, sí estaría feo. Pero vamos. ¡Vamos! Nueve. Sufrías, pero se hicieron. Respiro y vuelvo a darle hasta llegar a cuatro. Voy a mostrar este ejercicio de tríceps y nomás porque tengo que afanarme. Si me pongo a trabar cada uno, me demoro más. Ustedes me distraen, no mentiras. Ustedes son lo mejor que tengo. Pero si tengo que concentrarme para acabar rápido, entonces solo les voy a mostrar eso. Eso sí, si quieren la rutina completa de mi día de torso, comenten y yo con mucho gusto los traigo. No sé si mirar acá o mirar ahí el celular. Pero bueno, vamos a darle. Venga, le bajo y le volvemos a dar. Cómo es medio bacano los brazos. Ya está viendo bien la definición, pero ya solo me faltan 20 días. Listo chicos, eso fue. Terminamos el entreno y de camino para reunirme con mis papás para comer el postre que les mencionaba con café. Y ahí les voy a mostrar, pero quería responder algunas preguntas que me hicieron en los videos. Que me dicen que cómo hago para tener tanto tiempo o cómo manejo el tiempo para poder ir al gimnasio, estudiar, trabajar y cocinar y hacer todo eso en un solo día. Y la respuesta es muy simple y se lo dieron unos consejos. El primer consejo es intentar hacer una agenda. Es algo muy básico, pero la verdad funciona. Bueno, usted no sabe cuánto tiempo tenemos y a veces los malgastamos. Un ejemplo de eso es ver cuándo usamos el celular y ahí te dirás que a veces gastamos hasta tres horas en TikTok. Entonces ahí eso es un tiempo que nosotros podemos usar. Otra cosa es dar prioridades. ¿Qué es más importante? En plan, si tienes poco tiempo, usar ese tiempo para las cosas que es más importante para ti. Y ya para el último, que es el consejo más importante, es que no todo sale perfecto. Nada es perfecto y menos a la primera vez. Así que si tiene tu horario, tiene todo planeado y no sale como pensaste, no te preocupes. Por ejemplo hoy, no salió como pensamos, pero lo seguí llevando sin ningún problema y seguí disfrutando. Lo importante es eso, ir aprendiendo y no te enojes contigo mismo si no puedes hacer las cosas como lo planeaste. Lo importante es seguir evolucionando y adecuarlo a tu estilo de vida. Eso sería todo. Ahora sí nos vamos a reunirnos que nos están esperando. Ya estamos acá. Mi abuela pidió una torta de almohabana, mi papá uno de pistacho con otra cosa que ni me acuerdo y la princesa de la casa, pibono de arcoíris, un rainbow que está muy rico. En mi caso yo no pedí nada. Como saben, ya voy a comenzar la dieta juiciosa, entonces toca ser fiel a la palabra, entonces no toca pecar. Ya pecamos demasiado. Eso sería todo. Ya nos vemos en el video de mañana. Suscríbanse y dale me gusta como dice mi hermanita. Chao.